¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Como me he visto que tengo que ir igual que en la vida real, o sea, en plan IRL A ver cómo voy, lila No tengo así nada que se parezca, ¿no? O sea, así como muy tal, es que tengo el delantal este con protectores, que como comprenderás, ¿no? Tengo el impermeable lila Y como es un abrigo, podemos llevarlo Porque también tenemos la chaqueta esta No tengo gorro, vale Vamos a quitarle la falda y no vamos a poner el pantaloncillo Porque tengo un pijama, me gustaría comprarme o hacerme un pijama Que creo que no te deja el juego hacerte pijama Y por último me voy a poner Medias Porque no tengo calcetines aquí Tengo que quitarme los looks super puestos Un jacinto amarillo por ponerme algo en la cabeza Y me quito esto y me quito esto Ahora, vamos así Bueno, 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 bueno Claro, están aquí, están diciendo, ¿esto qué es? ¿Romi, esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto es otra isla? No, yo soy una currada que me he metido Mira, currada también Va de trabajo, ¿vale? Es una currada que me he metido el fin de semana Pero por gusto, porque me gustaba mucho Así que, esta parte de aquí Que no sé si recuerdan, es la parte trasera De lo normal que tenemos en la isla, ¿no? Que donde está la tienda O sea, las tiendas, las casas y todo Puesto a la parte trasera Trasera izquierda Aquí estamos haciendo un poco la zona de árboles Que ahí me ha crecido una piedra Porque le ha dado la gana Ha crecido esta mañana ¿Vale? Aquí he puesto, pues Estos son diseños que me he descargado No lo he hecho yo Estos son manzanos de una isla A la que he ido Y nada, peras de aquí Un poco más Y por aquí Ya tenemos casi terminado El super huerto oficial de la isla ¿Vale? Por aquí tenemos trigo Que aquí está bien señalizado Con su espantapájaro Zanahoria Aquí me falta poner algún mueblecillo Para decorar y tal Ya iré mirando a ver qué hago Y aquí tenemos un mix Entre papas y tomates ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque luego aquí Voy a plantar calabaza Que creo que es la otra verdura Que me falta Bueno, y esto aquí O sea, le he puesto los dos pinos Y he hecho esta decoración de aquí Vale, y esto Cuando termine de plantar Todos los árboles Lo cerraré ¿Vale? Con vallas y tal ¡Sí, porfa! ¡Qué guay! Mira Camilo, toma Que tengo cosas para ti ¿Se acuerdan que tenía La casa llena de bichos? Pues hoy por la mañana He entrado Y se las vendió todo 26.000 vallas me ha dado Por no sé cuántos bichos Tampoco tengo tantos Estos son los de esta mañana Y esta tarde Que me he puesto con rato No, peras, no ¡Melocotones! Por favor Yo quiero melocotones también ¿Qué que me queda? Cerezas, melocotones Y naranjas ¿No? ¿Cuántas frutas son? ¿Y tienes flores guays? Tengo que ir a tu isla ¿Y tú vienes a la mía? Bueno, tú tendrás de todo Obviamente no Pero si quieres coger algo O visitábamos islas O nos poníamos con ellos Pero quiero hacer el jardín Para que vayan brotando Para tener diferentes bichos Acabo de ver uno Que creo que no tengo Ah, sí, no Sí, sí tengo Sí tengo Vale Porque por ejemplo Estos son tulipanes Estos son lirios Estos son rosas Que ven que las planté Creo que fue ayer Estos son jacintos Estos nunca me acuerdo Cómo se llaman Los de atrás tampoco me acuerdo Y los de arriba Que son estos también Creo que solo me quedan Una especie No me acuerdo Cómo se llaman Violas Me quedan Creo, 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 creo No lo sé Tengo que pasar la foto Por Discord Vale Que me la descargué ayer De todos los tipos que hay Y sus híbridos Vale Y de cómo conseguirlo Así como De zona No es zona friki No sé cómo llamarla Zona temática, ¿no? Esta es la zona de bambú Vale Aquí tenemos Las piedrecitas Claro, esto no No lo he enseñado Porque el online Me lo Me lo pillé el sábado Creo que fue así Así que no Esto no lo hayan visto Vale A no ser que lo hayan visto En Twitter Y es Pues el caminito este Las piedras Las flores El bambú La lamparita esta El canal este Uy El canal este de agua Estas flores de en medio Todo esto es nuevo, ¿vale? O sea, si No me ha aburrido Precisamente no me ha aburrido Haciendo todo esto Y luego la zona lunar Que sí, ¿verdad? Que la habíamos hecho El viernes La he cambiado Porque encontré En internet Este diseño Y me gustó mucho más Que el que nosotros Habíamos hecho Que no me gustaba tanto Como para esta zona Y al final quedó así Vale El suelo Y todo Me falta Que me muero Me falta Que aparezcan Las estrellas Que no aparecen Ay, ¿a dónde voy? Por otro lado Hola Te digo Te iba a llevar Pero pensé Puede venir Y llevarte lo que quiera En verdad Sabes que no A ver Vale Lo que pasa Que ahora tengo Que poner esto Oculto Para que no se vea Tu número Vale Quiero salir De viaje Voy a ver A alguien Es Juego en línea Vale Sí Ahora se va a poner A guardar Vale Bueno Madre mía Vale Pensé a mí Va a fallar La conexión Es por Pindodo Y para que no se vea Por si acaso Sino que si alguien viene Y tal Pues se lo pasó En privado ¿Qué ha pasado? Vaya por Dios ¿Qué hago? Vale Prueba otra vez ¡Qué guay! Nunca había pasado Por aquí No coño Ahí va Rodri Vamos a embarcarnos Hacia la isla De Chipilán Titi-tiri-tiri-tiri Hola ¿Cómo que chat? Pulsar para enviar mensajes A los usuarios Espérate que me han dado Hasta algo y todo Por salir de mi isla O sea De mi isla no Como del país O algo Espera Voy a escribirte Hola A ver Sé que me están viendo En directo Pero da igual ¡Qué guay! ¡Me ha gustado! Delpy Dark Dark Muchas gracias Por el primer Bienvenido Bueno Enseñame la isla Uy Espérate Yo también tengo este Saludo Ya voy ¡Hala! ¿Qué tiene ser eso? ¡Mola! Espera Que me quiere decir algo ¿Qué? Pero Chipi ¿Qué coño haces? Chipi Tío Que esto es mucho dinero Que me está poniendo Que soy un bolsador De 99.000 Vaya ¿Hola? Pero 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 te has vuelto loco ¿Hay una moción Para esto? No lo sé No la hay O sea No lo tengo Voy a poner dicha Porque no No lo tengo No lo tengo Muchas gracias Chipi De verdad Con esto Pagamos la casa Juline 100.000 Pero ¿Cómo has conseguido Tanto? Me tienes que decir ¿Cómo has conseguido Tanto? Te lo pienso devolver Que lo sepas Cuando consiga Todo esto Por mi cuenta Quiero decir Ven que te lo doy Muchas gracias No sé cómo Te dan las gracias Aquí Chipi Trafica Con Camilo O algo Seguro Traficando con ¿Cómo? Cuéntame ¿Cómo lo haces? Mira Todo lo que tiene Una cereza Un Melocotón Y una Ay, espérate Y una naranja ¡Bien! Ya tenemos Toda la colección ¡Yupi! ¡Qué guay! Me ha hecho Muy feliz Muchas Muchas gracias Qué feliz De verdad Bueno ¿Puedo cotillear Tu isla? Además Mira Lleva el look Romy Place Porque lleva El gorro Ay mira Tiene manzanos También Ay mira Qué chulo Estos vecinos Esta es tu casa Mira Tiene una playa Yo no sabía Qué se podía hacer En la playa Pensaba que no Pues yo no he traído Nada A ver ¿Qué te puedo dar? Un fósil Si quieres O una gafa De sol No he traído Nada interesante Hola Augustun05 Gracias por estar Roleplayer Bienvenido Mira qué mono ¿Por qué a la gente Le toca Vecinos guays Y a mí no? Pilla los cocos Yo tengo Yo tengo cocos Muchas gracias ¿Dónde estás? Yo tengo cocos Hola Buenas tardes Noches Están a medias También No te preocupes Es más grande Que la mía Así que ya no se me ha ganado Hola Viene puerta Y tiene escaleras Y todo Hola Yo solo tengo Esa habitación Y esta Y supuestamente La siguiente vez Me dan Esta habitación Ah mira Por aquí es para subir O sea me gustaría Hacer alguna altura Pero no sé para qué Ah para el trastero A lo mejor Oh Qué chulo Madre mía Te habrás dejado Una pasta en esto Porque las máquinas Estas Estaban súper caras No te dejas moverlo Espérate que me quito Por si vas a moverla Qué pasada ¿Verdad? Guau Y mira por el otro lado Tiene papas Y mira Te puedes sentar aquí Qué chulo Me ha encantado Madre mía Cállate Y qué ha sacado No sé si se ha sacado Algo O esta Ha sacado un paquete De algo Es abajo Y la negra arriba Y va al revés Ah vale Abajo no tengo nada Vale Mira tienes también aquí Otra zona Gamer Y tienes como La zona de De trabajo normal Entiendo Qué chulo Guau Te la has currao Yo todavía no he visto Ningún ordenador Mira la pantalla Del ordenador De la izquierda Tiene el código ¿Cómo lo has hecho? Te ha descargado Una imagen O algo Está programando Y en el otro Está jugando A algo No sé a qué Ah mira Sí Que se note Que soy programador Jolín No lo creo Tío O sea Flipa O sea Que cuánta Ah Qué probabilidad Había De encontrar A alguien Que estuviera estudiando Algo parecido A nosotros Y que encima Está programador Hola Mira gracias a ti Un poco no venía Nadie que sea programador ¿Esta habitación más? Mira que chulo En la pantalla De izquierda No me había fijado El qué ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Un ordenador De sobremesa Y una máquina De refresco Pero no Que me voy a sentir Muy mal ¿Qué dice? No puedo Chibi No puedo Por favor ¿Qué dice? Un ordenador No No Y una máquina De refrescos Pero ya me has dado Muchas cosas Muchas gracias Joder No creo que merezca tanto Muchas gracias Tipi De verdad Te has ganado el VIP ¿Cómo se ponía el VIP? Pero ya eres VIP ¿Y por qué me dejas poner más cosas? Que si no también lo ponía Más Cuidado Viene alguien ¿Qué? Viene alguien ¿A tu visita? ¿Pero cómo que alguien? ¿No es Chibi? No Grande Chibi Mira qué chulo Nos pone hasta aquí Y todo Qué mono ¿Cuánto? Hola Chibi Bienvenido a Pókela Lleva el Gorrito de ¿Cómo se llama? Da igual Llevas el gorrito Oye estoy espesa Vale De palabras Y como no me salen Pues paso Vale Hola Espérate Ha molado Es nuestra primera personita Que viene aquí Menos mal Porque yo ya estaba cansada De vivir con animales Bueno bien Puedes coger todo lo que quieras Y cuando hayas terminado Pues me avisas Y te invito a casa A tomar un poco De sopa de tomate Tienes aquí El huerto Uy Ello esto un poco estrecho Ahora que lo pienso Perdón Mira aquí tienes el huerto Pero este está vacío Si quieres cosas Puedes venir aquí arriba Ven ¿Dónde está el huerto? Ah no Perdón 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 Aquí Me he equivocado Aquí está todo Uy perdón Aquí tengo huerto Y flores Puedes coger Todo lo que quieras Aquí me Pica todo Solo me falta calabaza Vale Que creo Que es lo último Que me queda Ahora te doy caña de azúcar Que no la tengo aquí Para que lo pienso ¿Has cogido papa también? ¿Y tomate? Vale Aquí tienes todo tipo de flores Vale Bueno Todo menos Crisantemos Creo que te dije Que no tenía Mira Aquí tengo más flores Estas dos Que no sé qué son Vale Sí Está aquí No me voy a hacer nada Te has cambiado el color del pelo ¿Cómo lo has hecho? A mí no me dejan Mira que bien Me ha aceptado En el tocador ¡No! ¿En serio? ¿De verdad? Tienes que canjear millas ¡Qué cabrón! Yo me quiero cambiar el color del pelo Un poco así Una vez Esto no El rubio tampoco te ves flipes Sí Porque me lo quiero aclarar un poco Esto nada Esto nada Esto nada Ah mira Puedo ponerme un diseño Si quiero Vamos un poco a la playa Ahora estoy de otro color Ah mira que fuerte Nadie nunca Hablando con Rafa A nadie que no fuera yo Claro Mira como se pone todo nervioso Alguien se va Adiós Chipi Que tengas buen viaje Gracias Chipi nos abandona Y se vuelve a casa Pero le enviaremos Una postal de agradecimiento Vale Y Que esperamos Que la haya pasado bien Y Que vuelva Vale Muy importante No claro Estafador Obvio Vale Vale Vamos a ver Ah Vale Que susto Ya si digo Y esto Se trata en mi casa Sí Sí porque yo Voy a hacerme Otra habitación Y ya después me dedico A decorar la casa Vale A decorar la isla Que diga La quiero ampliar Quiero reformarla Quiero trasladarla Quiero reformarla Espérate Si la reformo ¿Qué es? No ampliar ¿Verdad? Tener otra habitación Es ampliarla O reformarla Socorro Creo que es ampliarla ¿No? No Vale Qué dolor No tiene sentido Porque Una habitación más Tiene que ser Lo mismo Que te he pagado Ah Vale Ok Vale Que susto Si ya le hemos robado A alguien Vale Pues ya hemos pagado El préstamo Y mañana Tendremos entonces La nueva habitación Vale Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete